Gracias a usted, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Rubén Bustamante. Gracias, presidente. Un saludo cordial a las compañeras y compañeros asambleístas el día de hoy. Yo quiero iniciar primeramente solidarizándome con todas las familias que han perdido familiares a lo largo y ancho del país, de forma particular con el presidente de la asamblea que también perdió a su señora madre. Saludar, en definitiva, a todos quienes nos escuchan a través de esta comparecencia virtual. Rechazar lo sucedido hoy con la ministra de Salud, creo que ha sido un tema realmente que nos indigna a todos los ecuatorianos. Cuando tenemos que tener conocimiento de lo que realmente ha pasado y lo que está pasando dentro de la salud en el país, en este momento tan difícil, realmente actuar de esta forma nos indigna como asambleístas y como país. Gracias. Decir sobre estos temas de corrupción algo. Perteneciendo a la Comisión de Desarrollo Económico, nosotros hemos advertido hace ya dos o tres semanas sobre los diferentes procesos de contratación a través de estos procesos de emergencia en el país. Y hemos advertido, tanto es así que se motivó una resolución por parte de la Contraloría General del Estado a nivel nacional, advirtiendo un poco de cumplir con las normativas legales sobre todos los procesos de contratación durante esta emergencia. Yo creo que ahí hay un trabajo que tenemos que hacer como asamblea y que es importante. Sobre las preguntas al presidente del IES, presidente ejecutivo del IES, primeramente decirle que está bien. Yo creo que dar la cara cuando hay problemas de esta magnitud es bueno para cualquier funcionario del país y es bueno que esté presente el día de hoy en la asamblea para dar la cara. Ahora, ya inmerso en lo que se trata el día de hoy, para ser expresivo y corto también lo que tengo que decir, a ella preocupa algo. ¿Qué consideraciones, sobre qué base se consideró estos precios referenciales cuando los costos en el mercado eran mucho más bajos? Cuando hablamos de que se pretendía comprar las mascarillas en un costo de 12 dólares y tal vez dentro de esta misma situación, señor presidente ejecutivo del IES, por favor, todos los pormenores que nos permitan aclarar. Acá más allá de ser juez, de querer actuar en este momento, de meter a la cárcel a alguien, de pedirle la renuncia, lo que tenemos es que aclarar. Claro que hay una indignación a nivel nacional de todo el país sobre estos temas y en un momento tan crítico para el país. Así que en eso quiero pedirle que sea lo más específico posible. También, lo que han pedido otros asambleístas es sobre este famoso contrato de publicidad. ¿Cuándo se lo hizo y para qué se lo hizo? Hay inquietudes ya en torno a lo del IES, yo quisiera pedirle. Una de ellas es, ¿qué se ha hecho desde el IES para atender el clamor de miles de empleadores del país que hoy mismo no tienen cómo pagar las afiliaciones de sus trabajadores? Y sobre este mismo tema, ¿qué acciones deben esperar del IES estos empleadores? ¿Qué resoluciones se han emitido desde el Consejo Directivo? ¿Qué facilidades de pago se darán? Y sobre los créditos hipotecarios y de otro orden, ¿qué es lo que está haciendo el IES? Y ya en el tono, en el tema mismo de salud, a través del IES, este momento la criticidad del país es tremendamente alta, los problemas continúan, los casos de contaminación continúan. Por lo tanto, yo quisiera saber, desde el área ya misma de salud, desde el IES, sumado tal vez a lo del tema de salud, ¿qué es lo que esperaríamos? A lo mejor una compra masiva de las pruebas para poder determinar las personas que tendían esta enfermedad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque esto está angustiando ya realmente a todo el país. Todos estamos preocupados por las familias, por los hijos, por los nietos, etc. Y es necesario que tengamos por lo menos una visión un poco más clara de lo que podría pasar o de lo que está pasando en el país. Gracias, presidente.